Bueno, la Olga tiró un reto, dice que quien le da 10 dólares y agarra un pato, dice Bueno y aquí continuamos con los muchachos haciendo aquí una obra Una obra por el medio ambiente, recogiendo la basura para que no contamine el agua Pero, Olga, yo creo que no es necesidad de apostar 10 dólares ni nada Para que lo demuestre si agarra un pato o no ¿Estás dispuesta a hacerlo? Está dispuesta, bueno, primero va Olga Mi madre me dijo que le voy a pagar cierta cantidad, agarre una, después me la te voy a pagar otra y se lo volvés a pagar Ah, como ella es maña, vieja, la que tiene llavos Bueno, Olga, lo voy a hacer o no lo voy a hacer Afuera o dentro del agua Dentro del agua Después va a ir Andrea y después Caro Nadie, la Olga sí, es profesional Bueno, vamos muchachos, ustedes háganle nomás a este Bueno Olga, a la una, a las dos y a las tres Cualquiera, es del agua Del agua Ay, yo no me acuerdo Cuando los que agarran los da, arisco lo van a hacer Vamos, Olga Vamos, Olga Y se prepara Bueno, ahorita Olga se prepara para ver Para ver si va a atrapar el pato o no lo va a atrapar Miren la táctica que tiene Olga Es que esta bicha ya es profesional ya Esta bicha ya es profesional creo yo No hombre, déjeselo Ay, tío, Olga, perdió Ah, quedó uno, ve Dile, dijimos cualquiera Fíjale con todo Y a pique Te voy a traer Te voy a traer Ahí está listo Ten cuidado, no se vaya a caer Ay, tirate el lencino Olga, vamos Olga Vamos Olga Bueno, entonces ya falló Olga Ya estuvo Olga Sí, para estar recordando Dios Ah, sí, está recordando Ahí este amaquita le trae buenos recuerdos No, bueno, porque se cayó, bruto Ah, pero Pero es un buen recuerdo, yo sé Bueno, Olga, ¿qué? ¿Qué le pasó, pues? A usted Es que le dan mucho Yo solo puedo agarrar a uno No, ve Más fácil estaba No, porque los otros arruzcan a los otros Y uno solito ¿Los otros qué? Ahí, oigo, los pollos Espéreme Bueno, dice la Olga Que ella solo puede agarrar Si está solo uno Porque los otros Arruzcan a los otros Es mentira Que el día No, tres Alba Ahorralo te lo compro O se lo vendo Yo ando dólares en blanco Tal vez no viene el dueño No tienen letra ni nada Tal vez no viene el dueño De los patos Y lo saca A pedrada A nosotros Son dólares en blanco Y en la Olga No tienen ni letra ni nada Sí En blanco, color blanco No, porque son dólares Blanco En blanco Sí, es que ahorita va Pero antes Si ahorita solo estaba preguntándole Allí a Andrea Mira Andrea ¿Cree que usted lo agarra? Ah, no sé Sí, es una vez He sentado Pero lo puede intentar ¿Cree que agarra el pato? Lo puede intentar 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 Y se prepara Yo me acuerdo Como cuando dijo El amigo Tito Que la muchacha Que agarraba un punche Le daba cinco dólares Solo que aquí no hay cinco dólares No, aquí es Diversión Diversión Pura diversión Diversión Bueno, también Hay saludos Para el amigo Tito Saluditos Saluditos Para el amigo Víctor Saludos para el amigo Víctor También que está Ya en Merida Saludos para la familia Corleto Ay, sí Saluditos Ay, sí Ay, je, ve O manda rengo Prueba, le digo ¿Qué te pasa? No, ya andan encima Ay, ya sigan No, ya sigan Encimita el agua Pero Várate, vean acá Ay, Dios Que fácil No, veía Andrea Ya lo agarré Que fácil No, echenlo Para el agua Para el agua Para el agua Echalo, Esteban Lucha 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 Vamos, Andrea Nosotros confiamos en usted Usted lo puede Agarrar No, pero ya hizo Para el agua Para el agua Para el agua Dele para Andrea Dele, está Pachito Tapachito Tapachito Y ya se va yendo Se va yendo hasta la cintura De lodo Ven, Andrea Ven, Andrea Ven, Andrea Permítame 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 Bueno, Andrea Tiene que Bueno, ya agarró uno Pero como la El reto Era dentro del agua El reto era dentro del agua El reto era dentro del agua Cachado Cachado, lo querido ¿Verdó? No 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 Es que la La Olga Dije que Tiene práctica Pero no 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 le sirvió La práctica Es que Lo agarra de noche Espérense Ahí está Que lo puede hacer Que pase Para arriba Que lo puede hacer Que pueda No Si Esta bicha Ya tiene Desperta Y eso No sé Que le pasó Si Cuando le daban Ganas De tomar Sopita Dije que Se iba Para la Dele Andrea Deje los que Pasen Para arriba Sígalo 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 No Va a caer Deje Ya me va a caer Y por ahí detrás Yo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No se deja No Ya no pude Mucha ¿Aquí andan otras Que abajo? Sí Sí Deje Deje no puedo ya no ay dios Andrea se va a rendir es que va a rendir la balca ah pues entonces ahora va caro caro ay la car yo se que la Laura lo agarra si la Laura si la puede no pero ahorita va Carolina no puede la Laura es que vuelan y eso es diferente vamos Carolina usted puede vuelan vuelan vamos a ver dele por caro ahí están tiene con todo vamos caro la Andrea agarro uno en los secos pero en los secos no pero lo agarro ya cuenta ya cuenta ya cuenta ya cuenta si ya cuenta el pato que agarro la Andrea no no cuenta porque allí le va a costar mas no porque esta más allá no puedo pasar va pues agarro donde sea no no le vale no me toque hielo si se vale si se vale ah Teban y no eso es lo que hacía cuando estaba mas chiquito en serio no andar agarrando patos para comerlo no no ah por eso vamos caro despacito váyase vamos caro que en los secos es mas fácil pues vamos caro bueno la caro tiene que agarrarlo porque dijo que en los secos era mas fácil le agarraba la pluma eso no cuenta eso no cuenta eso no cuenta no cuenta no ay tío así se lo puede llevar hasta que la lleven a ver hasta donde para bueno sale la dueña hay como un gran leño detrás de nosotros vamos caro la boca fallo y dice que ella era experta la boca fallo y dice que ella era experta y dice que ella era experta ay caro ay 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 dios caro lo que no quería no quería mojarse como se le estira dije que no se quería mojar y se le estira de un solo ahí esta fácil no digo yo allí lo va a enterrar si ella va va lo agarró lo agarró solo la andrea la andrea y la la andrea bueno y asi estamos descubriendo a lo que se dedicaban mucho mas antes de entrar al canal las muchachas si bueno en el proximo veremos como laurita se se desenvuelve para agarrar un pato veremos a ver despues para la laurita y la noemí la laurita y la noemí veremos como agarran los patos en el proximo video un saludo